Hola, sí, muy buenas tardes. Hola, yo soy Natalia González de la Campe Jackson. Estamos en una emisión más de su programa, Black & White. Sí, ¿qué tal? Yo soy su amiga Grecia Sartén de Betancourt. Y pues, este bienvenido a todos ustedes. Aquí tenemos a nuestra invitada... Pamela Johnson. Y tenemos a otra amiga de nosotros que viene como patrocinadora de Jotex. Free & Talks. Pásale, amigados. Ella es Tormenta. Tormenta en el paraíso. Nuestra siguiente invitada, ella es La Morena, que viene directo desde Acapulco, Guerrero. Y también tenemos a Nahí, que nos viene a acompañar en una emisión más de nuestro programa, Black & White. Adelante, Nahí. También tenemos a nuestra querida amiga Rigoberta Menchú. Adelante, Rigoberta. Pásale, Tormenta. También tú estás invitada y empezamos a una emisión más de su programa, Black & White.